¡Ejo puto el perro que se me ha metido! Se ha rebocado en mierda, me ha mordido y todo. ¡Uy acá! ¡Uy acá! ¡Uy acá, Jara! ¡Uy acá! ¡Eso que me ha pegado el perro! ¡Uy acá! ¡Uy acá! En toda la vena además. ¡Uy acá! ¡Uy acá, Jara! ¡Uy acá, Cone! ¡Ey! ¡Uy acá! ¡Ey! ¡Míralo, míralo! ¡Ey, Cone! ¡Ey! ¡El perro! ¡Hijo puto, qué boca me ha pegado! ¡Ey! ¡Ey está que lo parió! ¡Eta vida sigue lo atiendo! Fíjate, fíjate Ese es el perro Cago en Dios, se me ha revolcado ya de tres veces, mierda Fíjalo Qué boca me ha pegado Lo estaba bañando ahí con el agua y el barro Ya viene la perra y el perro todavía no llega Mira, mira los paisanes Esta vez he ido lejos Detrás Se me ha caído el móvil al barro, me cago en la puta que lo parió Ya lo vuelve bien Ahí está Vamos, chiquito Vamos, chiquito